Han confirmado que tenemos nuevo arma en Reimus y Sheet ¿Será alguno de estos francotiradores? ¿O será este fusil de asalto que vemos justamente por acá? Amigos, el arma confirmada es Bienvenidos chavales, es Caramelo y estamos en Reimus y Sheet Amigos, hace 2-3 días como estamos viendo por aquí Vimos la primera imagen, el primer teaser de la temporada Twin Cells También en esa imagen veíamos armas También en esa imagen veíamos cosas encima de la mesa Todo el mundo se centró en estos dos rifles de aquí Y lo comenté Yo personalmente no creo que estas armas fueran ¿Por qué? Porque R6 es así R6 no da de primeras todo No te dice lo que hace, no te dice lo que tiene Sino que te lo oculta visiblemente para que tú te des cuenta Y además os lo dije claramente pero no quisisteis entenderlo La verdad, o sea, como estáis viendo por aquí son dos rifles francotiradores Pero yo personalmente no me fijaría en estas armas de aquí Porque al final dudo enormemente que vayamos a tener armas de francotirador en defensa Lo dudo muchísimo La verdad, creo que va a ser más bien este arma de aquí ¿Vale? O sea, al final tenéis en cuenta que Rengos y Sheet O sí, cuando acabáis que hacen un trailer o hacen un teaser de este estilo Siempre lo hacen todo mirando o pensando en algo ¿Vale? Nunca nada es al azar ¿Vale? Pero solamente dudo que estas dos armas sean el arma que va a tener Sino más bien creo que es este el arma que está en las sombras El que va a tener este personaje Solo diré eso Pero es más que normal, gente Es más que normal que si te muestran algo te pienses de primera que ese es el arma nueva Es más que normal Yo en este caso os dije eso porque yo obviamente ya sabía que arma iba a tener ¿Vale? Yo ya sabía cuál era el arma nueva ¿Vale? Ayer lo comentaron Tiempo de añadir un nuevo armamento o una nueva arma al arsenal Y justo nos muestran este arma de aquí Que si nos ponemos a ver literalmente Este arma de aquí es justo la que se escondía en las sombras ¿Vale? Pero claro ¿Cómo no caer en ese baiteo que te hace Ubisoft cuando de repente te muestra Dos rifles de francotirador Que si un Dragunov Que si un SV Lo comentasteis todos en los comentarios, la verdad Pero a nadie le dio por intentar averiguar qué arma era esta Ahora bien ¿Qué arma es este que estamos apreciando por aquí? Yo personalmente no sé No sé si existe La verdad no tengo tanto conocimiento de armas como podríais tener muchos de vosotros La verdad Pero amigos Este sería el nuevo arma que añadirían a Rainbow Six Siege Lo tendría el nuevo operador Lo tendría la nueva operadora Lo tendrían estos ¿Cómo se llama la temporada? Twin Cells Conchas gemelas Amigos Ya sabéis que el día 25 de este mismo mes estaremos en directo con Drops Viendo todo lo que se viene en esta nueva temporada llamada Twin Cells ¿Vale? Al final lo he dicho, gente Conozco muchos datos Conozco muchas cositas No puedo decir nada Por lo que ya comenté en ese vídeo como tal Pero me gusta ser golosón La verdad Me gusta ser simpaticote Me gusta Me gusta dar que hablar en ese aspecto La verdad Ya que es una persona a la que le encanta sacar teorías Una persona a la que le encanta hacer que la gente piense Y creo que esto es increíble La verdad Y encima como lo hicieron El hecho de que te metieran ahí literalmente dos amas de francotirador Que además hacía un poquito de referencia a todo lo que ya se iba hablando Que había muchos, bueno, muchos rumores ¿No? Que podían ser Kuri Galanos Esa gente griega Que ya tuvo contacto con Rainbow C6 hace unos años Y fue la persona que hizo Que inventó esa mira térmica Para que Glass pudiera ver a través de los humos Y ahora de repente La tenemos por aquí Mmm Un personaje griega Vale Ese personaje griega casualmente era muy buena francotiradora Vale, casualmente Te meten en referencia francotirador Vaya, vaya, vaya De momento nos quedan muchas dudas Con respecto a esto, gente Y es Obviamente El arma ¿Cómo será? ¿Tendrá miras largas? Si es de un personaje defensor Y eso lo podemos asumir Por lo que vimos ayer Entonces pues ya podemos confirmarlo Es un personaje defensor Dudo muchísimo Que vaya a tener miras largas La verdad Además Esto parece un fusil de asalto Creo que fusiles de asalto En defensa No tenemos actualmente ninguno Teníamos la carabina de Jager Que es con una versión reducida ¿No? De un fusil de asalto como tal Pero bueno Tenemos ahí ese fusil de asalto Todos los demás son sus fusiles Son SMGs Etc ¿Qué cadencia tendría? ¿Tendría mucha cadencia? ¿Tendría poca? ¿Qué retroceso tendría? ¿Se iría mucho? ¿Se iría poco? Yo tengo que decir Que ya todo esto lo sé Y tendréis gameplay Probando todo esto El día 25 ¿Vale? Aquí en el canal A partir de las 7 de la tarde De momento van a ir unos 3, 4 vídeos Que tengo así Preparando como tal Pero bueno La siguiente duda es Amigos ¿Qué es esto que está aquí en la mesa? Como ya comenté en el día de ayer Me imagino que durante el día de hoy O de mañana Sí, durante el día de hoy jueves O durante todo el día de mañana Viernes Debería mostrar un trailer del operador O un trailer digamos Mostrando Pues sí, eso Justamente eso gente El qué es lo que hace exactamente el operador O pequeñas pistas Siempre lo han hecho así ¿Vale? Y por cierto me están encantando Como están llevando La gente de Remus y Sys Todo esto Aunque Tengo que decir que ayer Creo que no lo hicieron demasiado bien ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto literalmente lo vi yo esta mañana Cuando esto por ejemplo Lo publicaron ayer ¿Vale? ¿Por qué he dicho que esto no lo han llevado de todo bien? Pues porque literalmente Publicaron este a las 6 Y luego este a las 8 ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? O sea no es más fácil No es mejor uno cada día Porque al final yo te lo digo Esto Eclipsó por completo a esto de aquí ¿Vale? Pero por completísimo Solo tenéis que ver El hecho obviamente De que este tiene apenas 140 y algo mil de reproducciones De digamos de impresiones Y este más del doble ¿Vale? Como creo que aquí no lo han hecho del todo bien ¿Vale? Este igual debería haberlo puesto mañana O incluso Lo he dicho Es que seguramente hoy se venga algo Y mañana puede que se venga algo Si hoy se ve en el trailer Mañana no creo que venga nada La verdad Porque no sé qué más hay que mostrar ¿Sabéis? Pero bueno mi gente Estoy contentos de que este sea el nuevo arma Que hayan por fin metido un arma nueva Después de a saber cuánto tiempo El último Si no recuerdo mal Fue el de Sengs Que además salió la POF ¿No? POF no sé qué se llama P-O-F Un arma que personalmente salió muy mal Tenía demasiado retroceso No tenía mucho sentido La gente también odió el personaje También un poquito por eso No entendía demasiado bien la habilidad Pero todo Soy muy fan de sacar personajes Que estén totalmente rotos para bien Cuando salen ¿Vale? Es decir ya lo sabéis Hasta de nuevo día lo comenté El mismo ejemplo de League of Legends Lo que hacen en League of Legends Cuando sacan personajes es Sacan personajes totalmente rotos Totalmente desbalanceados Que están muy por encima Del resto de todos ellos ¿Vale? Aquí creo que deberían hacer igual ¿Por qué? Porque así todo el mundo Empezaría a jugar con ese operador Explotarían a ese operador Todo el mundo se quejaría de ese operador Y a los dos meses Ellos mismamente ya tienen planeado Que van a reducir todo esto Porque es una exageración Una barbaridad Y cuando sale Todo el mundo lo prueba Hasta en un par de meses De repente lo nerfean Un poquito Haciéndole un personaje ajustado Lo malo Que esto de normal no lo hace ¿Vale? Porque normal Te meten un operador Bastante normal Al igual hay alguno fuerte Y si acaso Te lo empeoran un poquito Al cabo de 4, 5, 6 meses Un año, dos años ¿Vale? Porque son muy así en este estilo Pero bueno Mi gente Sin mucho más que decir Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os haya gustado mucho La forma en la que os traigo Los vídeos Creo que es bastante interesante Este aspecto La verdad Oye pues mira Siempre cuando hago este tipo de vídeos En los que ya sé todo Intento daros pistas Sin daros pistas Intento deciros cosas Sin deciros cosas ¿Sabéis? El yo creo personalmente Que esto no Y además os doy unas razones De por qué Porque estaría muy desbalanceado Que un rifle de francotiradores Estuviera en defensa Porque tal, tal, tal Y escuché Y vi muchos comentarios De no Porque mira a Aruni No, mira a Tubarao Ya me vas a comparar Un rifle como esos Con estos Tiene nada que ver Un Dragon Off Es que no tiene nada Nada que ver Literalmente Pero bueno Mi gente Hasta aquí el videito de hoy Lo he dicho A ver si hoy sacan Un nuevo trailer Si sacan un nuevo trailer Obviamente Pues lo voy a mostrar En el canal Es más que obvio Pero bueno Por supuesto Seguidme en Twitter Porque obviamente Aquí publico todo Antes de publicarlo en Youtube Porque obviamente Aquí sale Literalmente a los Dos segundos Tres segundos Bueno, dos segundos tampoco Pero bueno A los dos minutos como tal Ya lo estoy publicando aquí Lo que ha salido nuevo ¿Vale? Cosas que para Youtube Tengo que Vale, ¿Cómo voy a plantear el vídeo? Vale, venga Vamos a grabar el vídeo Venga, vamos a subirlo Vamos a editarlo Venga, vamos a hacer la miniatura Vamos tal Literalmente entre que lo veo Y aparece en Youtube Igual tarda una hora Cosita así Entonces Si os gusta y tal El contenido de Red Music Lo he dicho Calamelo Barra baja ESP Y sin más ¿Vale? Aquí estoy diciendo totalmente todo Y ahora me lo he dicho Voy haciendo esas pistas Como tal No sé Que también hablo un poquito De todo en general ¿Vale? Aquí también publico los vídeos Que voy a subir Que es algo que le hace mucho Que no estaba Pero bueno Por cierto Nuestro papa Nuestro papa bicho Ya ¿Cuántos suscriptores tiene? El bicho ¿Cuántos suscriptores no tiene El bicho ya solamente 18 millones de suscriptores ¿En cuánto tiempo? Creo que han sido En 17 horas Tío Que barbaridad 18 millones de suscriptores Este vídeo lo he visto ya Enseñándole la La placa de oro Que ya le llegó Me imagino Porque tendría algún Trato con Ubisoft Con Youtube Y se lo darían de primeras En plan Oye mira Voy a alcanzar esto muy fácil Mándamelo al bicho Dice Si Vale Cristiano Y en fin Literalmente Iba ya como por 5 millones de suscriptores Y publico este vídeo ¿Sabes? En fin Una locura Mi gente Sin más Un beso Si te pide Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo